Con las picas se pueden hacer un montón de ejercicios de tonificación. Que no tienes una pica, algo tan sencillo como coger el palo de una escoba. Vamos a empezar con un ejercicio muy completo, que coge el lateral de la pierna, glúteo y cintura. Nos colocamos la pica por detrás de la cabeza, pierna derecha por delante de la izquierda y vamos a bajar, flexionando rodillas y manteniendo abdomen muy apretado. Cogemos aire y soplamos abajo. Flexionamos, flexionamos, eso es, cogemos aire. Abajo, abajo y contamos hasta ocho. A continuación nos quedamos abajo, ocho tiempos. Uno, dos, tres. Mira, quiero que notes como trabaja todo el lateral de la pierna, el lateral del glúteo y la cintura. Seis, siete y ocho. Haríamos lo mismo luego con la otra pierna, pero vamos a cambiar ahora. Vamos a trabajar cara interna de las piernas. Salimos a la anchura de la cadera, pica por delante y bajamos. Ten cuidado al bajar, ¿eh? Siempre abdomen bien apretado y glúteo igualmente contraído. Inspiramos y expiramos abajo, inspiramos y expiramos. Al llegar a ocho me quedo uno, dos, tres. Vamos, contrae, contrae y aguanta. Cinco, seis, siete, ocho. Levantamos talón. Muy bien, para trabajar cara interna del muslo. Eso es. Como si pusimos unas bailarinas. Siete, ocho. Me quedo más abajo. Uno, dos. Venga, fuerte ahí. Cuatro, cinco, seis, siete. Y cambio de pie, arriba. Talón derecho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho. Y bajo. Uno, dos. Y es un trabajo completo de piernas y los demás grupos musculares. Cuatro, cinco, seis.